La Mesa de Mujeres de Sonzón se verá fortalecida, esto gracias a un convenio establecido con la Universidad Minuto de Dios y que brindará apoyo con varios especialistas. Esta alianza entre instituciones, impulsada por la Personería Municipal de Sonzón, busca crear el Observatorio de Violencias de Género. Bien sabemos que el trabajo articulado es muy importante porque reúne esfuerzos y optimiza el recurso ya sea humano, técnico o financiero. En este caso tenemos una alianza con Uniminuto, una alianza muy importante porque a través de ella vamos a crear el Observatorio de Violencias de Género. Para la Mesa de Mujeres es muy importante contar con esta herramienta, muy pocos municipios lo tienen, creo que La Ceja, Río Negro, ya Medellín. Y nosotros seríamos pioneros en el Oriente Antioqueño, en esta parte del Oriente Lejano, porque no tenemos este observatorio. Y bien sabemos que las cifras de violencia contra la mujer son muy altas. Si no tenemos esta estadística no podríamos presentar proyectos, entonces fortalece muchísimo la Mesa de Mujeres porque a través de estas estadísticas, a través de este proyecto, podremos presentar proyectos a ONGs, a otras organizaciones y así traer recursos para la comunidad y principalmente para las mujeres que han sido víctimas o que son víctimas de violencia de género. La participación en la Mesa de Estudio de Casos de Ruta de Univiraciones de Derechos de las Mujeres en el enfoque de equidad de género, en donde tratamos de liderar y propusimos que con acompañamiento de la Universidad de Mujeres de Mujeres pudiéramos construir un observatorio de mujeres que permitiera darle más robustosidad, o sea, más importancia. Uno de los factores que ha impulsado la creación del Observatorio en Violencias de Género en Sonzón son las preocupantes cifras de maltrato agudizadas por la pandemia de COVID-19. Obviamente tenemos un equipo de investigadores de la Universidad de la Facultad de Ciencias Humanas, especialmente el programa de trabajo social. Tendríamos ahí tres profesores investigadores, el profesor Juan Carlos Ocampo, Sonia López y la profesora Eliana Jiménez. Y obviamente teníamos vinculadas a las organizaciones de mujeres, la Mesa de Mujeres que ya está funcionando acá en el municipio y obviamente contaríamos con todo el apoyo de la personería municipal. Este observatorio vincula no solo a las mujeres, sino que vincula a entidades públicas del municipio, el hospital, la misma mesa, la personería, la comisaría, lo cual les va a permitir tener unos enfoques importantes y unos impactos a nivel de las comunidades porque finalmente se va a hacer un acompañamiento. El observatorio también busca tener una plataforma para hacer acompañamientos dentro de la comunidad y que esto mismo pudiera ir en acompañamiento a disminución de cifras, de violencia intrafamiliar, de todo el proceso de género, que actualmente es complejo y más por toda esta situación de pandemia. Además de la creación del observatorio, desde esta entidad universitaria se ha brindado el apoyo con profesionales para la atención a habitantes de Sonzón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!